Es que la nieve cruete los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Que el idilio perdure siempre al llegar la noche A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufiendo cualquier amor Sufiendo cualquier amor Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que en Navidad Willy prepara el tronco y el ruido Que nos vamos a parar ya Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rincón Solo un corazón es para los dos Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y yo me felicito por ser siempre como eres Orgullo de Puerto Rico ¡Ven este aplauso! ¡Ay, bendigo! ¡Ahí! 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 ¡Gracias! 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 Seguro mujer que hoy eres feliz que nada de ayer hoy te hace llorar tú con él el tiempo corre yo te espero pero tú tú con él ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel estás tranquila lo mereces siempre fuiste bien tú con él no me sorprende sospechaba terminar así yo solamente fui les gusta para hacerle ver que tú podías si querías vivir sin tu amor tú con él tú con él aún recuerdes romperse que viviste conmigo tú con él yo sé que juguete yo sé que juguete con mis sentimientos tú con él todo fue juego que tuviste conmigo tú con él tú con él oye don Miguel allá en Cali un saludo de acá tú con él tú con él tú con él ya no recuerdes mis locuras y el amor aquel tú con él yo solamente fui la escucha para hacerle ver tú con él que tú podías si tú querías vivir sin él tú con él en el juego del amor unos vienen y otros van tú con él mira mamacita oiga lo perdiste tú con él oiga y si mamita mamita es que viste contigo aprendió de la piel conmigo se sintió mujer tú despertaste en su cuerpo pasión yo le enseñé a descubrir el amor lo tuyo fue algo tan personal fue recibir pero muy poco dar lo mío fue romper aquel esquema darme un sitio como compañera dime ahora que buscaste ella si tu tiempo ya pasó si ella merece algo mejor que le de fuerza ese cariño que la comprenda como yo por eso hoy está una razón para vivir ay le llenaba aquel vacío amor le puse alas a sus sueños por eso ella está conmigo que más te puedo decir tú vivías para ti yo solo vivo para ella pues quiero que sea feliz cuando te fuiste con otra mujer ella quedó deshecha en el querer yo la saqué de aquella oscuridad con ese niño a punto de llegar por eso dime ahora que buscaste ella si tu tiempo ya pasó si ella merece algo mejor que le de fuerza ese cariño que la comprenda como yo por eso hoy está una razón para vivir ay le llenaba aquel vacío le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón por eso ella está conmigo que más te puedo decir hasta el hijo que era tuyo hoy no se acuerda ya de ti aprendió a quererme a ti que se escuche ese coro bien fuerte Perú porque le di algo más por eso está conmigo contigo no fue feliz ella no es para ti porque le di algo más por eso está conmigo tu despertaste en su cuerpo vacío yo le enseñe a descubrir el amor porque le di algo más por eso está conmigo si tu tiempo ya pasó no la busques que ella ahora está mejor porque le di algo más por eso está conmigo contigo aprendió de la piel contigo aprendió de la piel conmigo se sintió mujer porque le di algo más por eso está conmigo tu vivías para ti yo solo vivo para ella porque le di algo más por eso está conmigo y ahora yo soy su esposo y ahora yo soy su esposo su amante y su mejor amigo porque le di algo más por eso está conmigo y cuando le echaste a la calle yo le brindé mi abrigo porque le di algo más por eso está conmigo me dice papá ese niño a mi me dice papá porque le di algo más por eso está conmigo contigo si tu tiempo ya pasó no la busques que ella ahora está mejor y ahora y ahora otra vez ajá vaya y dice porque le di algo más por eso está conmigo contigo aprendió de la piel conmigo se sintió mujer porque le di algo más por eso está conmigo tu vivías para ti yo solo vivo para ella porque le di algo más por eso está conmigo por eso ella está conmigo aprendió a quererme a mi y es así después de la tormenta viene la calma conmigo 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 porque no está conmigo conmigo por eso ella está conmigo porque no me he dado como 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 pedirle al cielo que no hable más Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como los dos de amar En ese mundo finuto de horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Eres el beso a la mañana despertándome Susurrándolo y no está listo el café Por tu mujer Eres el amor en lo que no despertarme Hacer un hechizo de luna, lo corriendo de los ojos De enamorarte de tu madre ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Que los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Lo que yo me deje quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? Que los sueños son sueños y lo no es más real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como los dos de viajar En ese mundo finuto de horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Así mi amor ¡Sí, porque están! ¡Celón! Gran amor ¡Celón amor! 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 Te amamos, pero tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer compartiendo el momento y hacerlo eternidad Te amamos y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, has logrado enamorarme por primera vez Y es con Estribor, ¿quién está? Esta tarde viviendo triste el mundo que me siente Que te regola mi cabeza entre mis brazos Sus ojos me bañaron viviendo mis caricias Y yo mujer, has logrado que me dé la vida Y yo mujer, has logrado que te ame el vestido Un cualcado de nuestra conciencia Y yo mujer, has logrado que durante un minuto Mientras lloraba tu ausencia Yo lo volveré a ser más Yo lo volveré a ser más Pues si me has logrado a tu lado Y mis ojos decían pasado Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así Si no la he intentado yo Elvijalacap.com Son sus besos no me permitieron Repetir tu nombre No es un beso Por eso cuando la vas a corte de ti Alguien siento que vivo Tengo el vestido Colgado de nuestra conciencia Tu cuerpo que gozo Duré a tu minuto Y no te lloraba tu ausencia Yo lo volveré a ser más Yo lo volveré a ser más Pues si me ha logrado a tu lado Y mis ojos decían pasado Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he intentado yo No la he intentado yo Yo lo volveré a ser más Y mi cuerpo y me comportaron Como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he intentado yo La vida es así, no la he perdado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así, no la he perdado yo Ella me miraba los ojos y yo pensando en ti La vida es así, no la he perdado yo Comí del fruto prohibido por un minuto de amor, oye, tu amor La vida es así, no la he perdado yo Y tú lo sabías mi amor, pero la vida es así La vida es así, no la he perdado yo Ya lo ves, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he perdado yo Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi corazón, danilea La vida es así, no la he perdado yo No te lleves de nadie, llévate de mi corazón, que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he perdado yo Cuando no te lleves de nadie, cuando no te tengo a mi lado, mala genia Estoy desesperado La vida es así, no la he perdado yo Y cuenta conmigo de amor Espérame que voy La vida es así, no la he perdado yo Uepa, pero qué brava La vida es así, no la he perdado yo ¿Puedo? 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 En ese edad guardia, lo que amó detrás de mi ser Un mechizo de luna recorre a todo A la hora de enamorarte ¿Pueda ver? ¿Puedo? El lavaje que te estaba con toda la misión La que lleva mi noche recorriéndome Un blanco amor y un mujer Como me diga el cielo que no aclare más Ya lo vuelvo que a mente me devuelvan Yo digo que yo me deje quitar Como amarte prisa y saber de verdad Que no soy un sueño ni lo que es real Compartir el momento y hacer que te olvidar Y también el momento vamos loco a viajar En segundos minutos llorarte a mar Tengo guata verde y no dejarte más Es el mes en las mañanas despertándome Usurrando al oído estar listo en café La que lleva mi noche recorriéndome La que lleva mi noche recorriéndome Que no soy un sueño ni lo que es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y viajar el momento no puedo no viajar En segundos minutos llorarte a mar Y me guata verde y no dejarte más Gran amor Y yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor Y yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome La que lleva mi noche recorriéndome Era en la magia que tanto busqué Mi gran amor Y yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber la verdad Que los sueños son sueños Todo está real Un gran amor Y yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Era en ser beso en las mañanas Despertándome Un gran amor Pero tú y yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartir el momento y hacerlo eternidad Un gran amor Y planar el momento como lo gobiar Y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Trabajar el momento como lo gobiar Y yo mujer Y yo mujer Y yo mujer Y yo mujer Lo que me hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer No me hechizo de luna recorriéndome ¡Suscríbete! 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 Y es por eso que espero que los días que dejo Que no dure mi ausencia, sabes bien que me muero Y todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mi tu montaña moví Que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si lo suelto hay pa' que mires No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si lo suelto hay pa' que mires No me voy más ni por miles Permitan que me arrepienta O mi bella se me sienta Debo brillar mi presencia Si mi ausencia fue tu ofrenda Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si lo suelto hay pa' que mires No me voy más ni por miles A mi ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que Cali es Cali, señores, señores Lo demás es lo más ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pues No me voy más ni por miles 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 mujeres aquí, y los suegros, ya no están, aleluya. Quiero regalarte una flor y viviré para ti, posolada tu alma si busca con suelo o en mí. Que de mal enamorarte como yo te amo, caminarte en tu mano, moriré para recalcarte un mundo de amor inventado por ti. ¿Será caso que el cama se enamoró, que a mis años nunca tuvo un amor? ¿Qué de malo es soñar? ¿Qué de malo es reír? ¿Qué de malo es ser joven y vivir? ¿Qué de malo es mamar? ¿Qué de malo es sentir? ¿Qué de malo es cantar solo por ti? ¿Qué de malo es quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué de malo es sentir? ¿Qué de malo es mamar? ¿Qué de malo es sentir? Baby, baby. I love you so much. I miss you, baby. Where have you been, baby? Que te busque y no te encuentro, mi amor. ¿Dónde tú estás, baby? ¿Qué de malo es sentir? ¿Qué de malo es sentir? Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esa manera, el amor no tiene fin. ¿Qué de malo es mamar? ¿Qué de malo es sentir? Tu padre dice que me olvide, que te aleje de mí, que no soy bueno para ti. Habla. ¡Qué pidioso el suegro! ¿Qué de malo es soñar? ¿Qué de malo es reír? ¿Qué de malo es ser joven y vivir? ¿Qué de malo es quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué de malo es ser joven en cantar y en vivir amor? Un día triste, recordé de tu sonrisa, me sentí hondo, un dolor que me ahogó. Y se ha clavado mi mirada en el vacío, recordando un gran amor que se durmió. Y fue pasando el tiempo sin saber de ti, tu vida con la mía nunca se cruzó. Pero esta noche que te veo convertida en mujer, quisiera borrar el tiempo y poder retroceder. Y fue fundir tu vida con la mía, recuperar los años que estuve sin ti. Quiero darte mil cariños y mil besos que guardé, de lo que siempre fuiste dueña, y que nunca te entregué. Y fue fundir tu vida con la mía, y perderme por los valles de tu piel. Que inventaron un universo, que siéntese entre los dos, donde viva siempre nuestro amor. Quisiera poder hablarte Yo te cuento de amor Y abrazarte Como él Quisiera sentir tu rincha Esperando estar en tus manos Siempre vivía Cada día Quisiera verte Desventar el dedo mío Que yo me escuche Para darme lo que te dio Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Alguien a llorar Mi muerico es tu recuerdo Vivo malgastando Mi muerico es tu recuerdo Mi muerico es tu recuerdo Mi muerico es tu recuerdo No he podido superar Quisiera ganar el tiempo Que se me acabó y no diga Me arrepiento Lo siento Quisiera sentir tu recuerdo Quisiera sentir tu recuerdo Para que no se desvile Lo vivido Contigo Quisiera verte Que te desventar el dedo mío Que yo me escuché Que yo me escuché Para darme lo que te dio Y vengo Como un bebé Quisiera Fabricando fantasías Quisiera Quisiera Para darme lo que te dio Mi muerico es tu recuerdo Vivo malgastando Vivo malgastando La vida va a pasar Y tú no vuelves A todo, a todo, a todo el mundo Vivo en un mundo de mentiras Oye, Pedro Fabricando fantasías No escuchas tu ojo ni tu rica Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste en la luz de mi vida Fabricando fantasías No escuchas tu ojo ni para mi tu desvenida Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste en la luz de mi vida Y yo te dio Fabricando fantasías Arrilla me te lo loco Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la... ¡Mi gente! ¡Aplausos! 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 ¡Ayúdame! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levanten al rayo en el día Y que el río perdura siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Que el tiempo que se compra no es pedirlo A veces me voy a pulpo Y me quedo en el vacío Siendo un corte amor mío Le llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es Navidad Willy prepara el tronco y el ruido Que nos vamos a parrandear Soñando contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y yo me felicito por ser siempre como eres Orgullo de Puerto Rico Los jóvenes de aplauso Adiós 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de amor ni febril de mi alma y en el invierno te daba calor para que no se acargar y aquella flor hoy en el duelo soy yo y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de ti para que nunca se vaya a donde está mi gente para que nunca se vaya para que nunca se vaya para que nunca se vaya Para que nunca se vayan, para que nunca se vayan Para que nunca se vayan, para que nunca se vayan Y en el infierno lleno mi jacita de color Para que nunca se vayan, ay cuando la vi me enamoré Y me la llevé, me la llevé ¡Eh, oh! Para que nunca se vayan Aniversario Música Mi agua te ha dorado, no es verdad mi ser Me hechizo de luz, me recorriendo Te lo llevé, me la llevé Me la llevé, me la llevé Te lo 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 llevé ¿Cómo pedirle al cielo que no hacía demás De los cuerpos que amé, que me devuelvan a poder? Que no me he tejido Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Y partir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como lo para viajar En segundos minutos lloras de amar Y cuando perderte y no dejarte más Eres el beso en la mañana despertándome Susurrándolo y de estar hecho el café Con tu amor, tu mujer Eres el amor en lo que no desperta En mi ser, con un chico de luz Solo por mi sope, no me enamoraré Con tu amor, tu mujer Como pedirle al cielo que no aclare más Que los cuerpos que amé que me devuelvan A todo lo que yo me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Y partir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como lo para viajar En segundos minutos lloras de amar Y cuando perderte y no dejarte más Así de amor Es mi gran amor, tu mujer Tu sol y luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Mi gran amor, tu mujer Mi gran amor, tu mujer Un hechizo de luna recorriéndome Compartiendo el momento y hacerlo eternidad Mi gran amor y planear el momento como un loco viajar Mi gran amor, tu mujer Y la mujer Y la mujer Y la mujer Gran amor, yo no es, mucho suave nunca recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños, lo nuestro es real Gran amor, yo no morí, mucho suave nunca recorriéndome Eres el beso en las mañanas, despertándome Gran amor, pero tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor, engañar el momento como un loco viajar Y yo mujer, aplaudido enamorarme, por primera vez Y es con Stringborgenza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!